Ya pasé por muchas decepciones en mi vida Ya conozco los excesos, también las medidas Tal vez dije lo prometo pero no recuerdo Con la espalda hecha pedazos de tanta mordida Mi vista perdida, con el pecho expuesto Pura mierda eso que todo te lo cura el tiempo Yo te brindé mil matices, tú monocromías El espejo está de frente pero no me encuentro Ya no sé si sobrevivo, de verdad la vivo Pagaré otra sema en este cuerpo que me rento Te dedico el mal aliento y toda mi saliva Dejé abierta la ventana y he culpado al viento Si escapé lo siento, la razón perdida Como Peter me percato hasta de las mentiras Como nos dolía y de verdad dolía Pero fuimos masoquistas, nos reíamos tanto Más agujerado que la puerta de mi cuarto Más aguado que el efecto si me como un cuarto Yo tan solo estoy pensando en no pensarte y me harto Pero ahorita si volteo ya ni brota el llanto Cuántas veces traicionaste mientras lindo has mirado Cuánta niebla estés en el tejado, cuánto he bebido de ese trago amargo Ahora ya hasta me aconseja el ente dentro de mi armario Que el recuerdo y que tu aroma se me olviden porque cala De que cala, cala verte sonreír la otra cara Siempre cala verte en la pupila de otra guarra Calas más que los calores por la madrugada Ya no era cariño, solo estaban de aferrados Quise sacarte sonrisas, solo sufrías a mi lado Ahora vago, solos por las calles con mi canto Ya no está tu foto en la trasera de mi panto Quise arreglarte las grietas, tan solo cause más daño Si nos conocemos tanto que hoy en día somos extraños Pasé de danzar a huacarear al baño Una linda anécdota dentro de un par de años Dentro de un par de años Será solo una linda anécdota dentro de un par de años De un par de años ¡Suscríbete al canal!